¡Ahhh! 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 ¡Muy bellasas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, 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 muy bien El día de hoy es el vlog más 11 Y en la mañana ya estuve trabajando Fui a llevar a mis criaturas Y ya es tarde, ya son las 2 de la tarde Ya las estoy saludando tardecito Vine a darme un sueñito hace ratito Miren, ahí me quedé como unos 20 minutos dormida Pero ahorita ya me tengo que ir Que voy a ir a... ¿Se me antojaron? Sí, sí, ya les dije como hace 3, 4 días Se me antojaron los taquitos dorados Entonces no he tenido chance de hacerlos Y al parecer hoy me va a dar tiempo Porque terminé un poquito más antes de trabajar Y este, creo que tengo como pollo Tengo como pollo aquí en la casa Así que si tengo pollo ya la hice Y si no voy a pasar a comprar uno ya cocido Para no tardarme en la cocida del pollo Porque los quiero de pollo No los quiero de papa Se me antojaron de pollito Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Mis hermosas Creo que me puse un... Un lápiz muy café aquí Eso es lo que vamos a hacer Les voy a enseñar lo que traigo puesto el día de hoy Y después nos vamos Miren hermosas Traigo esta sudaderita Que ya este... Creo que me la compré el año pasado Miren, la compré en una tienda de segunda mano Me gustó como se veía Y pues estaba nueva Tenía su etiqueta y todo Así que me la compré Y traigo estos leggings Que son calientitos por dentro Estos traen la parte de aquí adentro Bien, bien calientita Son como térmicos Y con mis tenisitos viejitos rojos Y así es como ando el día de hoy Vamos a comenzar el vlog el día de hoy Ya llegamos Voy recogiendo mi último pedacito de la escuela Y casi me quedaba dormida ahí otra vez Pero estaba viendo una serie Que creen que me llegaron los tornillos O sea, ya llegaron sus tornillos Pero no, no les quedaron Están grandes Y estaba buscando ahorita Este, pues Otros más chiquititos Porque no hay Unos tan chiquitos para ustedes Y no los encuentro por ningún lado Y ya los busqué por todos lados Pero al parecer Este Según creo Encontré unos A ver si A ver si es cierto Pero vamos porque Vamos a hacer de comer ¿Qué vamos a hacer? No sé Taquitos dorados Macaroni en cheese No, ya no quiero hacer macaroni en cheese Quiero tacos Ok Taquitos dorados Unas flautitas Con crema Y quesito Vamos porque si no No alcanzo Y Joshua ya me tiene que ir Cociendo la pechuguita de pollo Porque no tenía Y no había en la tienda Así que nos tocó Poner a cocer una Y Jackie me tiene la lechuga Ya picada Ya nada más Yo voy a picar Poquita cebolla Y poquito jitomate Y pues para hacer los taquitos Ahorita en cuanto esté Esa pechuguita Tengo poquito tiempo Para hacer eso Pero de perdida Voy a comenzar He estado mirando una serie Y me tiene así como que Bien en la helada Se llama La venganza de las Juanas No sé si la han mirado Pero está buena He estado mirándola En Netflix Y este Desde ayer Yo creo que ayer La pusimos Este con mi clienta Mientras le estaba Haciendo su pelo Y yo me quedé así como La Lela La quería seguir mirando Y hoy en la mañana Que estuve trabajando Seguí mirando Los otros pedazos Y mi clienta Que vino Que mi clienta Que tendió Ya en la mañana Me dice ¿Cómo se llama? La voy a poner Esta buena Y se llama La venganza de las buenas Por si la quieren Este Por si la quieren ver O si ya la vieron Díganme ahí Este ¿Qué tal les pareció Esa serie? Pero bueno Vamos a ponernos A hacer de comer All the Christmas songs I don't need any presents As long as I spend This day with you Mmm mmm So beautiful Kissing on a mistletoe Baby with you Miren aquí estoy haciendo Ya los taquitos Ahorita llevo estos Nada más Pero en esas Pero en esas andamos Ya llegó Ahorita también De trabajar Pero se quedó Dormido Y yo Ya voy a terminar De hacer estos taquitos Para que Para comer Dejen ponerme A hacer esto Ya terminé Y miren Ay mi pobre Estufa Como termina Después de la cocinada Miren Ya de aquí Les enseño Miren esto Esto es después De la cocinada Hasta quemé Esto miren Ni me había fijado Que lo había quemado Pero bueno Terminé Hice todos los de pollo Me quedó este poquito Hice de papita Y me salieron Todos estos Miren Ya ahorita voy a Este Servirle a mis criaturas Y yo ya ando Miren Toda suada Así que Voy a servirle A estos niños ya Agarraré El queso El queso Y crema Voy a pasar Los tomates Y los chivitos Aquí por el aceite Para hacer La salsita Ya que tenía El aceite Ahí Nada más Que con mucho cuidado Porque esto Brinca mucho Miren Así quedó Los tomatillos Y aquí abajo Está el ajo Y los chiles Y ahorita Voy a licuar esto Y le voy a agregar Poquita sal Con eso ya Poquita sal Y le voy a agregar Este cilantro Y le voy a agregar Cilantro Una buena rama De cilantro A mi me gusta Con cilantro ¿Qué quieres San Berni? Un Tres Unos Dos Tres ¿Te les pongo Verdura o algo? Que chuga Mande mi amor ¿Qué más? Esto no está Chis ¿Y qué mano? No El lado ¿Qué lado? Ajá ¿Qué más? Eso Tú Tiny ¿Cuántos quieres? ¿De cuáles? De taquitos Una para la otra ¿Te pongo tres? Una Tres Ok pues Dos ¿Qué le pongo? Nada Nada ¿Y tú y yo son? No incluso cheese ¿Tres? ¿Cómo que tres? Cuatro ¿Te le pongo todo? ¿Qué es lo que pasa? Lechuga Dos Rajitas De cebolla Jitomate ¿O quieres aguacate? O nada más la salsa Acá Checa los que están afuera Queso 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 Y poquita salsa Y La crema Se echó a perder Ten hijo Ten que ver 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 Aunar ¿Vas a comer? Aunar Despierta Me dices Que lo de papá Papá Pues vamos A comer Porque alguien Está subiendo Un video Por eso No hay internet Solo por eso Pero Vamos a comer Aunar No quiere despertar Pero nosotros Ya vamos a comer Miren que rico Está Mientras Como les voy a publicar El vlog Del día de hoy Para estarles Contestando Ahorita Ya terminé De comer Pero Camberley Me va a ayudar A ponerle Lucha A su papá Pero Les publiqué Una foto En mi Facebook En mi En mi Facebook Mi Facebook A ver si la cámara Lo puede captar Déjenme Les enseño Está toda Sucia En la pantalla Miren Le digo A mis clientes Que ya está listo Para que busquen Su color De cabello Qué curioso ¿No? A quién Se le ocurren Estas cosas Se los publiqué Ayer En mi Facebook Por si Nos amigas En Facebook Pasen A mandarme La solicitud Por allá Para que seamos Amigas Me pueden Encontrar Como Oyuki Hernández Ay Ya se me va a acabar La memoria De esta tarjeta Déjenles Enseño Y se mira Así Miren Miren La casita De esta niña Y luego Se me cae Estaba Como Una loca Miren Si quedó Manchada La cámara Se ve Manchada En la esquina Ya vi Yo creo Que les Brincó Así Ahorita Que andábamos Cocinando O ya Quedaría Manchada Ahí De algo Ahorita Voy a Tratar De Ahorita Voy a Tratar De Buscar Con Que Limpiar Esta Cámara Pero Amber Le estaba Poniendo El lonche De su Papá Y yo Les estaba Enseñando Pero Estas Cosas No Estaba Grabando Que Este Es Mi Facebook Por Si Quieren Pasar A Mandarme Una solicitud Por Allá Las que Tengan Facebook Se Mira Así Les Comparto Cositas Si no Les llega La notificación En Youtube De Los Videos Ahí Se Los Comparto También Y También Por Instagram Les muestro Mi Instagram Mi Instagram Se Mira Así Bien Para que Pasen Por Ahí Si Quieren Si Tienen Por Ahí Me Pueden Encontrar Todos Los Links Directos Se Los Dejo En La Cajita De Información Y Me Quiero Ir A Hacer Las El Pedicue Las Uñitas De Los Pies Porque Ya Las Traigo Bellitas Y Quiero Pintármelas Y También Me Voy A Hacer Quizás El Retoque De Aquí No El De Las Manos No Porque Se Lleva Mucho Tiempo Y Yo Quiero Ir A Editar Este Vlog Y A Amberly Con Mi Quiero Quiero Esperando Que Le Den Algo De Comer Con Su Bebecita Ya Le Voy A Cortar Esos Bigotes Porque No Me Gusta Cómo Se Le Pusieron Como Amarillito Que Los Kine Bebe Kine Bebe Kine Bebe Kine Bebe Kine Bebe Kine Kine Bebe Kine Fue Kine Mue Gros Gros bar kine Jai La Grañura Que Ocupa Que Le Corten Que Ocupa Que Le Corten Ese Pelo Esa Que ocupa que le corten el pelo Ocupa un baño Ocupas un baño Ocupas uno baño Ocupas uno baño Ocupas uno baño Uno Ya Ya Una bebé chiquita Una bebé chiquita Mamacita chiquita De la mamá De la mamá De la mamá Vale Se chiquea de más Entonces me quiero ir a hacer las uñitas O les enseñe los cuadros que compré En el blog de antier Si creo que en el blog de antier Les mostré los cuadros que compré Para el cuarto pero ni los he puesto No he tenido tiempo Amberly no se te olviden los trastes Si no se te olvide lavar los trastes Para que no queden trastes sucios También Para yo ahorita venir a limpiar la estufa Porque le tocan a ella los trastes El día de hoy Y pues yo me voy a ir a hacer las uñas Miren aquí Dejen cerrarle aquí Para que puedan ver Aquí En esta parte de aquí Es donde quiero acomodar estos cuadros Estos cuadritos Porque quiero tapar este fierrito Lo ocupo Así que no lo quiero quitar Y aquí es donde cuelgo mi espejo Entonces Este espejo Porque en el tiempo de calor Pongo mi escritorio Lo pongo aquí Entonces No quiero quitar estos tornillos tampoco Porque esos los necesito Cuando es tiempo de calor Porque me gusta Este Estar viendo hacia afuera Entonces Quería esos cuadros Para ponerlos aquí Ahorita que no tengo como nada que poner Aquí traigo mis tornillos Y Mi gran desarmador Miren Mi desarmador grandote Entonces ahorita voy a tratar de acomodar Este Aquí Y el otro como aquí Y quizás aquí no ponga nada Pongo para arriba Cómo se ve mejor Así O así Pues creo que así ¿Verdad? Así como va Entonces Uno va a quedar Como Quiero uno más arriba que el otro No los quiero iguales Entonces Uno lo voy a dejar ¿Sabes? Uno lo voy a dejar Como por aquí así Como aquí Con mi tornillo Y el otro va a quedar Más arriba ¿Dónde está el bófaro? Me gustaría Como que el otro quedara aquí Pero uno verdad A lo mejor Se ve mejor Que sea Que vayan igual Quedan los dos así Miren Ya los puse aquí No sé si alcanzan A apreciar aquí así Esa era la barbita Abajo Y como esta línea Y como esta línea Rosita casi se encuentra Entonces mañana Si me da chance Voy a ir a buscar A ver si me encuentro Uno igual Que no creo Pero quizás tenga suerte Para ponerlo aquí Y también no sé Si poniéndolo aquí Se ve como muy saturado No sé Pero déjenme saber Cómo los pongo Los pongo como este O los pongo como este otro Y ahora sí Ya me voy a dormir Voy a irme A tomar un baño Y también Necesito meter A lavar mi ropa Pero Yo creo que ya No voy a hacer mañana Y me quedaron Estos dos cuadros Que por ahorita No sé dónde ponerlos Ahorita los voy a dejar aquí Ya comencé A ser pidadero Miren Necesito lavar Tengo eso De ropa sucia Y este Hasta aquí Les voy a dejar el vlog El día de hoy Quizás quede muy cortito Pero Dejen debajo La luz Quizás quede muy cortito Pero Recuerden que tengo dos trabajos Y le estoy echando Canas aquí A los vlogmas Así que Si queda muy cortito Disculpenme la vida Les alcanzo a compartir Ahora sí Que lo que alcanzo A grabar con mi cámara Pero Espero que se encuentren Muy bien Que me dejen su comentario Que no se olviden De suscribirse Y suscríbanse A mi otro A mi otro canal De belleza Porque Yo les subí Mi rutina De la limpieza De mi cara Así como Como bien básica Con cosas Este No les puse Marcas Ni nada Sino solamente Los pasos Y les voy a dejar Los pasos De lo que se necesita Para tu limpieza Facial En la cajita De descripción De ese video Pero si ustedes No han visto Ese video De la limpieza Facial Las invito Que vayan A mi otro canal Y ahora sí Mis bellezas Me despido Cuídenseme mucho Si se portan mal Me invitan Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós ¡Gracias!